Ya me estoy agotando De tanto caminar Hace dos horas buscando Tras un poco de grado Sigo dando bien solo Y me digo que otra no hay Para encontrar en la madrugada Que no sabes dónde está Yo quiero vivir en la luz Porque no me jodan Dejo que te amo cuando se trata Y me da sabantar Yo quiero vivir en la luz Y me da sabantar Yo quiero vivir en la madrugada Yo quiero vivir en la madrugada Yo quiero vivir en la madrugada Y me da sabantar 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 Yo quiero vivir en la madrugada Y me da sabantar Y me da sabantar Y me da sabantar Y me da sabantar ¿Por qué no me 와도? ¿Por qué no me logra La jealousy os sonrata ¿Por qué me das otra? ¿Por qué no me 와도? ¿Por qué no me logra La jealousy os sonrata ¡Generación! ¡Generación!